o con capacidades diferentes, tendrán una pensión igual que la de los adultos mayores. Se atenderá de inmediato a los damnificados por los sismos. Se otorgarán créditos a la palabra a agricultores, ganaderos, pescadores, a dueños de talleres, a los artesanos, a pequeños comerciantes, a empresarios. Se ayudará a productores del campo con subsidios y precios de garantía. Y se venderá a precio justo una canasta de alimentos básicos para combatir la desnutrición y el hambre. Es importante precisar que los destinatarios de estos programas recibirán lo que les corresponde de manera directa, personalizada, sin intermediarios, con el propósito de que no haya manipulación de los apoyos con fines electorales y que lleguen a sus beneficiarios completos estos apoyos, sin moches ni comisiones indebidas. También vamos a evitar afectaciones al medio ambiente. Aprovecho para reiterar que no se permitirá el fracking ni transgénicos. Como se comprenderá, la necesidad de emprender estas y otras acciones explica y justifica el plan de austeridad republicana al que nos hemos comprometido. Y que dicho sea de paso, no significa, como se piensa en otros países, un mero conjunto de ajustes en el gasto productivo y social del presupuesto. Aquí lo entendemos no sólo como un asunto administrativo, sino como una política de principios, toda vez que implica terminar con los privilegios de la alta burocracia. Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la justa medianía y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos. Ya se aprobó esa ley en este Congreso. En esta legislatura van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Ya no habrá servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Se destinaban 5 mil millones de pesos, nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos. Ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Ya no hay, ya se aprobó esa ley. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo, desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso de altos funcionarios. El presidente de la República ganará el 40% de lo que recibía el presidente saliente. No habrá compras de vehículos para funcionarios. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno. No, se van a disminuir las unidades administrativas en el país y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero, salvo por supuesto las embajadas y los consulados. Los 8 mil elementos del Estado Mayor que se destinaban a cuidar al presidente y los 3 mil 200 agentes de gobernación hasta ayer dedicados al espionaje pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. No viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió desde hoy al público y se integrará al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura. Otro cambio importante será el de la creación de la Guardia Nacional si lo autoriza el pueblo y el poder legislativo para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Esto significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales. Es indispensable aceptar que la Policía Federal creada hace 20 años para suplir la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia es en la actualidad un agrupamiento de apenas 20 mil efectivos que carecen de disciplina, capacitación y profesionalismo. En cuanto a los agentes ministeriales y los cuerpos policiales estatales y municipales se debe reconocer, sin generalizar, que muchos están movidos por la corrupción y no por el deber del servicio público y que su descomposición los pone bajo el dominio de la delincuencia. El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión no tenemos policías para cuidar a los ciudadanos siempre he pensado que ante el problema de la inseguridad lo pertinente es atender las causas que originan la violencia y así lo haremos pero ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes estoy solicitando al Congreso con carácter urgente la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear con la integración de la policía militar la policía naval y la policía federal una Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos sé que es un tema polémico pero tengo la obligación de expresar mi punto de vista con realismo y argumentos las fuerzas armadas están entre las mejores instituciones de México el ejército mexicano se constituyó en 1913 para enfrentar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta se trata de un ejército revolucionario surgido del pueblo y que desde entonces ha experimentado pocos quiebres en su unidad y disciplina la última rebelión militar fue la del general Saturnino Zedillo en 1938-1939 y nunca el ejército mexicano ha dado un golpe de estado a una autoridad civil su lealtad al gobierno y su falta de ambición por el poder económico y político el ejército mexicano tiene en buena medida su explicación entre otros factores en que el ejército mexicano no es un agrupamiento elitista sino que siempre se ha nutrido del pueblo raso el soldado es pueblo uniformado ciertamente no todos los militares han ostentado comportamientos intachables y tampoco debe omitirse el hecho de que el ejército ha participado en actos de represión por órdenes de autoridades civiles pero en nuestros institutos castrenses no se han formado minorías corrompidas como sucede en otros ámbitos del poder y a diferencia de lo que ocurre en otros países en México no se sabe de militares que formen parte de la oligarquía además es un hecho que el ejército cuenta con respaldo de la opinión pública es una institución que a lo largo de su historia ha mantenido su profesionalismo y ha sido eficaz sin duda en tareas de auxilio a la población en casos de desastre en terremotos inundaciones huracanes y ha prestado otros servicios a la comunidad las fuerzas armadas han hecho escuelas tienen universidades centros de investigación poseen disciplina y espíritu de cuerpo han mantenido su vocación nacionalista y esto es muy importante y nunca han estado subordinadas a ninguna hegemonía o fuerza extranjera lo mismo puede decirse de la secretaría de marina tengas en cuenta que esta dependencia se creó en 1940 cuando la original secretaría de guerra y marina se dividió en dos instituciones así pues el ejército y la marina pueden ser previa preparación y capacitación para el respeto de los derechos humanos y mediante la aplicación de protocolos para el uso de la fuerza las instituciones fundamentales para garantizar la seguridad nacional la seguridad interior y la seguridad pública agrego que el plan de paz y seguridad incluye la creación de 266 coordinaciones territoriales en el país todos los días desde las 6 de la mañana voy a presidir en palacio nacional la reunión del gabinete de seguridad en la cual recibiremos el parte o reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomaremos las medidas necesarias añado que según nuestras leyes el titular del poder ejecutivo es el comandante supremo de las fuerzas armadas y reafirmo el compromiso de que el presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo ni será cómplice o encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos a los derechos humanos y reafirmo y reafirmo a los derechos humanos